Una de las actrices más famosas de todo México es sin duda Susana Zabaleta, quien además de ser dueña de una exuberante sensualidad y belleza, tiene una personalidad fuerte, que no tiene reparo en demostrar a más de uno. El ejemplo más reciente es lo que sucedió hace unos días, ya que Susana se mostró muy molesta con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, la razón es que llegó a su casa un recibo con una cantidad bastante elevada de dinero, provocando que la cantante se quejara en redes sociales, pues aseguró que ella no consume tanta energía en su hogar. Susana Zabaleta decidió romper el silencio para el programa de primera mano, y reveló la forma peculiar en que recibió la llamada, en donde le comunicaron que le cortarían el servicio de luz si no pagaba $24,460, y es que hasta su medidor había sido cambiado por lo que su caso está siendo tratado por un ingeniero. Al respecto Susana narró lo ocurrido, el día 22 te van a cortar la luz, ¿qué? dije yo y, ¿cuándo me van a violar? Sí, vamos a ver qué se puede lograr, yo sí creo que tenemos que unirnos y también creo que tenemos que ayudarnos con este gobierno que empieza, hay que preguntar. Sin duda, es una suma exorbitante de dinero que al parecer Susana no tiene intenciones de pagar, ya que sus argumentos apuntan a un error del sistema de la CFE. Hay que recordar que esta no es la primera ocasión que tiene problemas con el recibo de luz, ya que en años anteriores también se ha visto involucrada en el mismo asunto. Con información del debate, Radio Fórmula y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.